Después de tantas cosas que viví en mi vida Llegaste tú y el mundo me cambiaste Ahora yo estaré, estés donde estés Decir que te amo ya me queda chico El tiempo a tu lado hoy es infinito Cada espacio en mí es para ti Las piedras del camino me hicieron fuerte Hoy te tengo aquí y todo es diferente No te soltaré, no te soltaré Y llegaste antes con tantas ganas de quedarte El reloj se adelantó porque tu amor era muy grande Y hoy sobran los detalles, mil palabras y los planes Mi guerrero ya llegó llevando magia a todas partes No puedo imaginarme ya la vida sin pensarte Hoy por ti mi corazón al máximo late Cuando quieras donde sea a tu lado estaré Cuando quieras donde sea yo estaré Amiga te quiero escribir Lo que desde hace tiempo mi boca hace callar Esto no es fácil para mí Y el silencio me atrapa cuando estoy junto a ti Hace algún tiempo descubrí Que tu voz me acompaña en las noches eternas Sabes quien soy mejor que yo Me conoces sin trampa ni cartón No sé por qué dentro de mí Cambio mi forma de quererte Y no concibo la vida sin ti Perdón si alguna vez quise querer Cuando no me tocaba, cuando el tiempo se había ido A veces me traiciona la verdad Y quiero más de ti cuando no estoy contigo Perdón por dar sentido sin razón No puedo echar de menos lo que nunca ha sido mío No me entiendo ni yo Hoy quiero ser más que amigo Apunta y dispara a mi corazón Prefiero morir a sufrir por tu amor Me cuesta entenderte Me duele perderte Te vas de mi vida con un cifra Dios apunta y dispara a mi corazón Ya son las 10 de la noche Yo miro tu foto, no vas a venir Y pierdo el sueño de nuevo Me sirvo una copa y otra para ti El que cae es un recuerdo Me grita de un hombre en esta soledad Y no puedo más, ya no quiero más Si no te olvido me vas a matar Me duele tu silencio Me duele estar sin voz Y en un suspiro pegas media vuelta Y me robas el corazón Apunta y dispara a mi corazón Apunta y dispara a mi corazón Prefiero morir a sufrir por tu amor Si tú me dejaste Conmigo jugaste Cerrando la puerta y cerraste al amor Apunta y dispara a mi corazón Siempre tú me decías Que llamabas, que llamabas, que era tu vida Lo esperaba todo de ti Porque de mí, porque de mí, porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? Y en mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me curas tú ¿Dónde está tu amor? Tu amor Ese amor que me curas tú Y las palmas de arriba Lejos en algún lugar Escondidos de la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escucha lo que voy a decirte Hace tiempo que acabamos lo nuestro Y si piensas que por ti sigo triste Te equivoco, soy muy feliz y nuevo Yo he encontrado a la persona perfecta Que borró mis lágrimas y tu olvido Y si juntos aquí estamos de vuelta Es que en todo lo que he dicho he mentido Porque no te quiero olvidar No me quiero alejar de vos De vos Porque tú eres para mí como suena Y mi mejor canción La gente me pregunta ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué me ve tan solo? Y ya no estás conmigo Y no tengo respuesta Para contestarles Porque yo he sido el tonto Al que te ha perdido La gente me pregunta ¿Qué pasó contigo? Íbamos de la mano Éramos tan unidos Y no tengo respuesta Para contestarles Porque yo he sido el tonto El tonto que te ha perdido Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me dejes que es aquí estoy Si no te di la cara Antes no es cobardía Tú ya sabes cómo soy A mí no se me da Eso de andar en reversa La palabra volver La verdad me da pereza Y más aún Si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos Desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé Fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Y yo estoy arriba Fuerte te ando Lo que nunca será Aquí nunca se habló de algo formal Nosotros estábamos de acuerdo entera Sexo y nada más ¿Qué te pasó? Te confundiste No debes de ponerte triste Ya sabes que Tengo que ir Y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tus sueños realidad Conformate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca los verán No te ilusiones Con lo que nunca será Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Poniendo en el lugar Equivocado Pendiente siempre a ti De preguntar Si hiciste alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez los dos Estamos en problemas Tal vez los dos Soñamos Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Esta es la última vez Que me prometes Que me prometes Lo que no es Por fuerza no voy Hacerte cambiar El tiempo del adiós Se nos adelantó Y con pedir y perdón No logras apagar Mi decepción Hiciste todo al revés Aún no puedo entender Por qué Tu loca pasión Te desubico Ya hay huellas De otro amor Presentes en tu piel Te has convertido En otro ser Tan diferente A la mujer que amé Lo que tenías conmigo Era un amor desmedido Rompiste cada sueño Que tuvimos Y ahora No tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías conmigo Hoy ya no tiene sentido Con él hiciste todo Lo prohibido Me duele Saber que nada fue verdad No te me acerques Nunca más ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece Que fue ayer Cuando estabas A mi lado Y dime tú Si en este tiempo Has conocido el amor Ese que dices Que te faltó Mi pregunta Se ha acabado Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Da media vuelta Da media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento Nada Ya no siento Nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento Nada Ya no siento Nada Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz Si Tengo miedo De perder La cabeza Otra vez Si por ti Ya la perdí Tú Que me haces Esconder Mis latidos Bajo piel No te quiero Molestar Pero yo Me he llegado A encabronar Siento que no tengo Nada Y me viento Porque sé Que te quiero A pesar Que tú Si puedas Estar sin mí Te mentirías Y digo que En todo el día No pienso en ti Porque vuelvo Al pensar Que has escondido Tu corazón Vuelvo a mentirte Diciendo que Nunca sería Tu soñador Porque muero Al pensar Dice que el amor Solo te pega Una vez Pero fuiste Tú Quien giró El mundo Al revés Con un beso Tuyo Tú me hiciste Volar Y sin darme cuenta Me volví a enamorar Yo sé Yo sé que esto No es fácil Pero quiero Intentar Y ahora Creo en el amor Porque llegaste Tú a mi vida Y ahora Creo que Tú y yo Seremos Tus más felices Cada día Y ahora Creo en el amor Y lo que más Ya no me importa Yo sé Que fue tu corazón Que me ayudó a olvidar En tantas cosas Por ti Yo creo En el amor Te siento en esa habitación Conmigo Teniendo tu respiración Tan cerca Haces Que se me vaya Mis dudas Sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cuál será Nuestra respuesta Voy Sin saber Lo que harás Tenía Prefiero callarme A confesar El que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido En que te tengo Un poco más Aprovecho Aprovecho Y me cueldo Enredándome En tu pelo Y si siento Que me vengas A buscar Noventa minutos No puedo dudar El amor Pídeme Para todo el país Te lo dice El watch No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Llegaste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos Que me dejan En enero Cuando sé Que no son míos Y me muero El destino No nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero Que este amor Sea pasajero Que de pronto Se dé un día Y yo te espero El destino No nos tiene Que importar ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez Tal vez Fue por mi cobardía De no decirte nunca Que te quería Lloré Lloré Tu recuerdo Brindé Mira al cielo Y hoy Sentado bajo el alba Con la mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas malherido Olvídalo mi amor El tiempo pasa Pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas malherido No te lo creas No Pues otra mujer encontré en mi vida Y al fin te digo adiós No Bésame despacio Arráncame la ropa No es un juego Hoy quiero que te olvides De su nombre Hoy es el momento Y un palma, 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 palma Vamos ya poquito Hoy quiero que no calles Con tus gritos Porque no sabe La mujer que tiene Y yo soy aquel Que te conviene Y yo te he visto Llorando bajo las estrellas Y nunca me viste Ni una noche entera Para que aprendas A sentir amor No te cobarde No te jugaste No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías bien cuánto yo te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete En tu vida Y ahora por fin Que ya cure Mi herida Disfruto Vente tan arrepentida Y no vuelvas ¿A dónde está la palma? Mi herida Vamos los amigos De Chipote Vamos Nico Vamos guacho Guadaletear Hermano Felicito Yo que sé Siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no quería Hoy mi pasado es solamente Una buena alecución No sé si sepas bien lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Te lo explicaré Contigo si me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino No me imagino Mi futuro Si no es de tu mano Posiste todas las heridas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Y a la misma muerte Contigo es tan sencillo Hacer las cosas bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos juntos Contigo me veo en cien años Aún amándote A ti te soy hablando A ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Me darías la luz Para encender los días A ti que juegas a ganar De cuando sabes bien Que lo he perdido todo A ti te soy hablando A ti Aunque te incórdina Ay Lucia no Lo que estoy Ay Lucia no hay Mesa A ti te soy hablando A ti Aunque es perder eso Nos vamos a despedir Con palmas Todos juntos A ti que te pasó Tan lejos El rigor del llanto Y la melancolía Si nunca dije la verdad Pues porque la verdad Siempre fue una mentira Y a ti Te soy hablando A ti Aunque te importe nada Gracias a todos Nuevo Se te fue Enforja A ti Que te faltó El valor Para pelear Por el día A ti Que te consuelas Con Cúbrirte de chanel Las huellas De mis besos A ti Ya no te queda Nada A ti Ya no te queda Nada Nada A ti Que por despeito Estás pensando Con los pies A ti Que me dejaste Solo Incluso Cuando estabas En mi compañía Ya vos Ya no te queda Nada Ya no te queda Por lo menos Este síndrome Incurable De quererte Tanto Gracias al público Gracias a los que están del otro lado Acompañándonos En una noche increíble Este jueves No vemos en Forja Gracias Gracias Cuartes de amor Sé que no debo hablar de corazón Puesto inútilmente ver Cómo pasan las horas Saber si tú te encuentras sola Si te olvidaste de mí Pensante muchas veces yo Me fui sin escucharte Y ahora muero por hablarte Sentir tu voz Pero otra vez Recuerdos del pasado Son los culpables del llamado Vuelvo a caer otra vez Sé que no debo hablarte Marca el teléfono y colgas otra vez Perdón por molestarte Pero te juro me tienes que entender Sé que no debo hablarte Pero cómo hago para ponerme fin Ya es olvidarte Ya me dijiste que no lo vuelva a hacer Que es demasiado tarde El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerla a tus pies Sistiendo en tu boca Sus besos que saben Ayer Mirando cómo le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerla Bien como tú Que solte tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Que a tarde a tarde esperas que llegues Bien como tú Que tu ternura cura sus fieles Bien como tú Más de los negados Que había el borde de los ganados La trece Berrío en primero Beto Oliva Tránsito Los mafiosos Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te doy una losa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes De a qué te dedicas Si sales con el amor Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Música 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 No sé por qué me engaño Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño Me sigo haciendo daño Por no saber decirte adiós No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Y hasta parece que lo hice Todo en vano Si está la sombra de tu amor Que me persigue a donde voy Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas Tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Música Música Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas heladas La loca por Damián León del Marqués Mauricio Hernán Bustos El loco Purivi León del Parlante Figura Romy Julio San Martín Música Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro Como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto Papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Tienes que soltar mi mano Y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto Y decirme adiós Y decirme adiós Tuve el cielo Este corazón lleno de espinas Que te lastima Que te lastima Doy un paso atrás Los desafortunados Los desafortunados Enema los activados Paño de los tornos Para los sacos de San Roque La catorce Los confundidos Único famosito La catorce De Carlos Paz Si me jugaste al juego del amor Yo sabía que no era para mí Porque en tu vida Porque en tu vida Pasaron muchos hombres Y si te amaba Me haría sufrir Pero tus besos Me fueron atrapando Yo soy un títer Un esclavo de ti Y en esta cama Me fuiste devorando Y aunque lo intenté Ya no puedo salir Porque estás aquí en mi tierra Porque duele como duele Este placer Como una puñalada Te has clavado en mi alma Y si te quiero arrancar De mi pecho Mi corazón se desangra Como una puñalada Te has clavado en mi alma Te has convertido en una droga En mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una ¡Vamos! Entraste a mi vida Como una puñalada, corazón Ese grito de los cuarteteros ¿Cuál que te habrá? ¡Le creí! ¡Le creí! Cuando dijo Que estando contigo No importaba nada Le creí Cada vez que decía Cuanto me adoraba Inclusive creí Que era cierto Cuando al darme un beso En mis brazos Me clavaba ¡Le creí! Cuando al duerme En sus ojos decía En silencio Te amo Te amo Me abrazabas Con tanta ternura Y a veces Llorando Me decía Que solo la muerte Podría separarnos Le creí Le creí Le creí Cuando dijo Que fui lo mejor Que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta Que todo este amor Era solo Mentiras Mentiras Que nunca Que nunca Pincho En su corazón Que se divertía Jugando al amor Que al besar Me fingías Que no lo sentías Cuando me decías Eres todo mi amor Que te encontrán lleno De nadie al rincón Besando mentira Ella siente el olor Que me dejó en el alma Que alguien la lastime Me cañé Y lo humillé Y se muera mi amor Guárdate a todo Como un papel Como un papel Me estira de corazón Ese papel Que llorando Me diste Acabo de abrirlo Y no puedo creer Que me hayas escrito Que estás confundida Que ya no me quieres Y que vuelves con él Si fue solo ayer Que jurando dijiste Que ya no lo amabas Que no había piel Que te lastimó Te dejó mil heridas Que no volverías Ni loca a vivir con él Pero me has mentido Y me has engañado Yo que tanto te amé Con un papel De la piel No entiendo lo que estás haciendo aquí Te has vuelto loca ¿Acaso es que perdiste la razón? ¿No ves que hay otra? Con ella te olvidándome de ti Poquito a poco Ella fue quien alegría Ella fue quien alegró este corazón Que estaba roto Y ahora tú pretendes regresar Ahora que no hay nada que buscar Ahora que eres parte de las cosas que no existen Justo ahora que te acabo de olvidar Ahora que logré sobrevivir Ahora que ya puedo respirar No vengas a lamerme las heridas Y me hiciste que el pasado entre nosotros muerto está Ahora que logré sobrevivir Ahora que aprendí lo que es amar Que puedes regresar por el camino que viniste Porque aquí no tienes nada que buscar Aquí no tienes nada que buscar ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él Y si te tratan mal Me han comentado que no te quiere Dime si es verdad No tienes que seguir sufriendo No lo ocultes más Dime tú Que tiene el que yo no tenga Y que cante hasta el fin Si de mi lado tú te fuiste Para ser feliz Pero esta vez no resultó Porque ese coche es peor que yo Y yo no quiero seguir sufriendo Cada día más Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más Yo quiero entrar en tu vida Y ser el protagonista De tus besos, tu amor, tus caricias De tus días Oh Él no te dará lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir Yo te daré feliz Él te dejará mi amor Yo te cuidaré Te respetaré Ya no dudes más Por favor No me niegues más Tu cariño Cuando despiertes Solo en tu cara Seré tu amigo Él no te dará Lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir Yo te daré feliz Él te dejará mi amor Yo te cuidaré Yo te cuidaré Te respetaré Ya no dudes más Por favor No me niegues más Tu cariño Cuando despiertes Solo en tu cama Solo en tu cama Seré tu abrigo La vida pasa El tiempo vuela La distancia no se acorta Y al contrario Me envenenan Y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas Son refugio De mi locura Y los recuerdos Me envenenan Y me causan Por la espalda Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos rendimos? ¿Dónde quedó Aquello que Nos prometimos? ¿Quién se metió Entre nosotros ¿Quién te llenó De primavera Esos ojos Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Y dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo Tan solo eso seré Y dime quién Y arranque esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré He probado el sabor de otra piel Pues quería olvidar el ayer Con caricias compradas Tan solo intentaba olvidarte El licor fomentaba las ganas De mi alma arrancarte Pero eres una tarea en mi pecho No puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé Pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos Jugando a marse Pero al cerrar los ojos En tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me atrapa Me quema, me mata Y con mil caricias La pude olvidar Para el mundo de Villa Corina Los solitarios Para el Orejo El fondo de Balvinas Para Calvito Los dementes De Villa Libertador Los bicheros El fondo de Estado Norte Para el Fede Para el Poli 96 Para el Sigo Prendido El Liceo Respiro de tu boca Me inventan tus besos Mi corazón se desboca Si no toco tu cuerpo Y provocan agonía Si no escucho tus Te quiero Tengo envidia del aire Te acaricia tu pelo Pero me es imposible Que me digas te quiero Y te lo digo bajito Susurra por mis besos Eres mi noche y mi día Mi sol y mi luna La luz que me alumbra Por las calles oscuras Estrella de oriente Que me invita el camino Y es una locura Cuando no estoy contigo Eres mi noche y mi día Mi sol y mi luna La luz que me alumbra Por las calles oscuras Estrella de oriente Que me invita el camino Y es una locura Y es una locura Cuando no estoy contigo Le he hablado a la luna Y le he contado el secreto De que tengo a esa niña Y estoy loco por sus besos Esa mujer tan linda La reina de mis cuentos Eres agua que bebo Eres agua que bebo Sangre de mis venas Eres la medicina Que me quita la pena Y provoca mi locura Si a mi lado no te quedas Eres mi noche y mi día Mi sol y mi luna La luz que me alumbra Por las calles oscuras Estrella de oriente Que me invita el camino Y es una locura Cuando no estoy contigo Eres mi noche y mi día Mi sol y mi luna La luz que me alumbra Por las calles oscuras Estrella de oriente Que me invita el camino Y es una locura Cuando no estoy contigo Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertaras Susurrarte al oído Que siempre me amarás Peinarte el pelo Con la yema de mis dedos Pintarte corazones Lleno de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón Tengo un millón Tengo un millón Tengo un millón de sueños Quisiera hacerle el aire Pa' meterme entre tus rejas Mirándote a la cara Y solo si tú me dejas Al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Como no te lo digo Loco Me voy a volver Que poco a poco Pase el tiempo Y sé que te puedo perder Quisiera Quisiera hacerle el aire Pa' meterme entre tus rejas Mirándote a la cara Y solo si tú me dejas Al lado de tu cama Esperaría que despertaras Decirte dos palabras Te quiero Aunque el tiempo te deje heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti Yo te daré mis días para sanarlas Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No denuncio a este amor Mi corazón No se da por vencido Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo te juro Te voy a amar Hasta el final La 24, la flor En la 10 de San Roque El flequillo El ale Virurquiza No me hice la tablada El loco macano No me hice la tablada La patota de la pal ¿Cómo puedes decir Que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que le causaste a mi corazón Yo te voy a estar a morir Después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Amor a por mí Ahora Después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste Vivir ¡Suscríbete! 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 No, no, ya perdí la dignidad, he vuelto a caer en tu engaño y te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré rencor, aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona Vete tranquila y seguro te voy a olvidar Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro voy a gritar Otra vez, me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si eso ya lo había vivido Será que estaba escrito en mi destino el tenerte y perderte después Otra vez, me dejas tan enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado Será que a tu recuerdo estoy atado y si vuelves te vuelvo a querer Otra vez Pretende que recuerde tantas cosas que he vivido yo a tu lado cuando estabas en mi mente No me parece extraño que no hayas olvidado porque nadie te daría todo lo que yo te he dado Recuerdo tantas ganas que he sellado con tu nombre y con muchos te quiero Dispuesto estaba a darte el mundo entero y me sentí un esclavo de tu amor eterno Ya no quiero continuar, cada recuerdo me mata Así que déjate llorar y vete Te juro, no quiero ya ni verte No, ya no pienses en volver Porque tanto me costó sacarte de mi vida Tú elegiste estar con él No te importaron mis plegarias y destrozaste mi alma Ahora vienes a decir que me extrañas después de dejarme sin amor Ya es muy tarde así que vuelve a tu vida y sé muy feliz Antes de que empiece a manse Llegas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural ¡Usted! Llegas a tu vida habitual Tú, locas, manías, matriodosías Solo una vez, dos, seis, dos días Juego de noche, nieve de día Y las palmas arriba Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve Tú, loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, labios y febril Tanta pasión, tanto osadía, oh tú, fuego de noche Y nieve de día, de día, y las palmas de todos arriba ¿Dónde está la palma? ¡Fuerte te ando! El paja de Alta Vila, los chistosos, los locos de Nubeli, los guachos de Juareta El loco Juanca, la trece de Chavilla, Martín, el mudo de Villa Corina La veinticuatro de las Flores, la Cua de Vilaque La veinticuatro de Villa Libertador, los que te pitan ese compromiso Los chistosos, el loco Juanca, los guachos de Jardín ¿Qué tal? No esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte? Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te eche falta Si es que el tiempo me lleva Cuarto, te adoro Dime la mitad de la verdad, amor Ya, ya, no me digas nada, nada No me digas la verdad Tus palijas en la puerta Me insinúan lo que harás Dime que te irás afuera Solo a tomar el aire Ese que me falta ahora Ese que tú me robaste Dime sutilmente con palabras La mitad de la verdad Dime que tú aún me amas Y que no me dejarás Que son solo cosas mías Que aún me quieres con tu vida La mitad de tu verdad Dime ahora con mentiras Dime la mitad de la verdad Que no te irás Dime la mitad de esa mentira Que mis oídos esperan Dime que te irás Solo al caminar Que volverás Que volverás, amor Antes que el cielo anochezca Dime la mitad de la verdad Que no te irás Dime la mitad de esa mentira Para que yo me lo crea Dime que te irás Y que volverás Dime que afuera Entre la niebla Cerca de casa Corazón Nadie te espera Ahí va El fondo de Eurote Goyi La cuarta El fe de Mirancoril El pelo de los recorrón Los peores de San Jorge El fondo de los recorrón Y las cuatro es arriba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, este día o este noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones El hotel era verdad Que es un romántico y locoso Como la publicidad Con esas playas de las fotos Y las palmas arriba El Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Y ahora, por favor Cuando puedas amarme Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Detrás seguiré pensando Nuestro encuentro imaginario Y como dice Que se escuche fuerte Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo Te besó Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Hoy pronto te esperamos Mi soledad Y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te besaré Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Y con la piel Y el corazón Hoy pronto te esperamos Mi soledad Y yo Y las palmas arriba Y las palmas arriba Cumbia Voy a besarte en la boca Y a sacarte la ropa Ven, tócame Bésame Que esta noche La dedico a ti Hoy tengo fe Y sé bien Que tú quieres Solo, solo Mis mil Me estás seduciendo Corazón Sabes que me rindo A la tentación De amarte Toda la noche Acariciarte Toda la noche Dame tu swing Toda la noche Acariciarte Toda la noche Dame tu swing Toda la noche El damelo de Villapay La camicace El puche de Villabuelo El loco de Verde Ejército Los locos del Pocito El maratón El maratón El maratón Los alianos Los alianos Los alianos El maratón El fondo de Malvina El chile de Villalimenta Los locos El loco de Chaito Dame la llave De tu corazón El amor El loco de Diego Los imparables La segunda De Madrid Por el amor Con el ordeno Villa Urquiza Más Pequín Villa Libertador Los guachos De la sesita El flaco El fan De los amigatos Mira tus ojos No me alcanzan Besar tu boca Ya no basta Estoy perdido En la oscuridad Amarte tanto Me desvela Y por las noches Luna llena Mi cuerpo No te deja De buscar Nuestras almas No se quieren Separar ¡Vamos! Dame la llave De tu corazón Dame un camino Dame una razón Dame la fuerza Para conquistar Tu amor Dame la llave De tu corazón Una mirada Que me dé valor Dame un suspiro Que le dé coraje A esta En pasión En pasión Hoy Hoy mi alma Busca su lugar Todo se vuelve Soledad Dolor En mí Hoy Mi corazón A la mitad Te llama Grito Si no estás Solo queda Un silencio Al final Ya No puedo elegir Borrar las heridas Y regresar Hacia ti Me perdí Con cada beso Que me diste Que en tu cielo Y tú te fuiste Que ayer En el abismo De la Soledad Duraste amargo Y te rendiste Y hoy Dueles sentir Que ya no tengo Alas Sin ti Y todo con la palma arriba Palma arriba Lo ha metido En mi unión Lo ha metido Salo con pistola El loco cheguito Calito Los delentes La guacha Estos llenas Los confundidos Miren los llanos El hd azul La rima El primero de mayo El loco cubano Lo ha metido Alta Córdoba Los pichurri El loco bapi La púlpida Alta Córdoba Eibana La colales El color de acción Me dejó Solo estoy Se ha marchado Esa de mi vida Sin ninguna explicación Por favor Háblale Sé muy bien Que tú Eres su amiga Dile que Por qué estoy sufriendo Dile cuánto Espero su regreso Y dile a ella Que me muero Por su amor Mi vida ya no es vida Desde que se va yo Dile que la amo Explícale Te lo pido Ayúdame A que vuelva Y dile a esa que le espero Por favor Que si no está a mi lado Moriré De dolor Dile que no puedo Dile que no puedo Ya vivir Si no la tengo Más Aquí Conmigo Es loco De la violeta La cuadra de San Vicente Maldonado La banda del popi Conchilón de loco Los superamigos Conchilón de naranjo La luna de corredor medro Los diseños fragueros Los barcos de mi sesión Los bollas De corredor medro Las decotonadas Las señaladas De bajo La consentida El loco paloma Los guantes de San Vicente La solcito Ejercito El loco caña La abracción Maldienzo El solzado Los infernales El loco ala No imaginas Cuántas veces En mis sueños Te he tenido Abrazada A mi cuerpo Compartiendo Mi cariño No imaginas No imaginas En silencio Cuánto llanto Te dedico Cuántas veces Fuiste mía Sin haberte Poseído No imaginas Tú no sabes Lo que yo daría Por tener tu boca Cerca de la mía Tú bien sabes Que yo soy tu amigo Y daría mi vida Por estar contigo Tú no sabes Cuántas madrugadas Soñando tu cuerpo Me abracé a la almohada Confundí tus besos Con mi vaso de agua Y te hice mía Sin que sepas nada No imaginas No imaginas Para las negras El mundo de Villa Corina Las que date La suelo por ti Los repulentas Desde que se marchó Desde que la perdí Mi vida no es igual He perdido la fe No sé qué voy a hacer Yo no sé ni quién soy Desde que ya no está Ya no sé sonreír Ya no tengo ilusión Soy una hoja de viento Que perdida en el tiempo Y yo no sé si no lo sé Y yo no sé si no lo sé Amiga por favor Dile que siguen siendo para ella Todos mis sueños Todas las estrellas Que con mi pena También lloro el sol Amiga Amiga por favor Dile que brotan gotas De tristeza Que ya no la da el corazón Con fuerza Me falta el aire La respiración Me falta Me falta Ella La llema cano Dos de abril Los diarios El quebracho El loco toca El oro Los fenómenos La noble de Colón de Romero El chino de los bandidos El loco Bafiro El foro de los ganados El loco Diego El chenevalo Giza El loco Nelson Los callejones Liceo La cuadra del llame Loco Los fenómenos Liceo La cuadra de Urilla Libertador La tres Sevilla Martínez Sé que no será fácil desistir Momentos que has pasado junto a mí Sé que no será fácil olvidar El tiempo que vivimos tú y yo Pero todo tuviste que arruinar El día que decidiste marcharte Dejándome perdido y sin sentido No explicando la razón Solo, solo me dejaste Te amaba, eso no puedo negarlo Mi vida te entregaba sin pensarlo Recuerdo caminando de la mano Como niños enamorados Hablabas todo el tiempo de casarte Deseas que siempre ibas a darme Y ahora tú me vienes con mentiras Que hoy estás arrepentida Que no has podido olvidarme Y dices que no puedes olvidar Y que conmigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado ¿Cuál daño lo has causado? Me dices que no has podido olvidar Me dices que no has podido olvidarme ¿Cuánto siento? ¿Cuánto siento? ¿Cuánto siento defraudarte? No me puedes despreciar? No me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo Dejarte No me puedes despreciar No me puedes despreciar No me puedes despreciar No me puedes despreciar Sé que no tendré perdón Pero debes despreciar Pero debes comprender ¿Cuánto siento? No me puedes despreciar Y no me puedes despreciar ¿Cuánto siento? El destino ya está marcado, ayer me vino otra vida, el amor de verdad Siempre que llegaba el día, mi cuerpo de a poco empezaba a temblar Y me brillaban los ojos, como los de un gato en la oscuridad Y como mil mariposas, dentro de mi vientre querían volar Porque sabían que ayer en ese cuarto alquilado, yo te iba a amar Hoy me miré en el espejo, despacio en silencio y lo pude notar Que no había brillo en mis ojos, no había mariposas queriendo volar Y me mató la amargura, de saber que tampoco me iba a durar Que 120 minutos es todo lo que hay para mi en este mundo Que aunque de la vida, nunca estaremos juntos 120 minutos que se van deprisa, como puñaladas cortan y lastiman A esta piel cansada, de esperar la cita, que se hace eterna Porque no eres mía 120 minutos Y otra vez la vida, hace que tu ausencia me mate sin prisa Caminar descalzo, sobre las espinas que dejó el camino De tu despedida Y me prohíbe escondidas Beber de tu piel desnuda Porque ella está vestida Te prometo bajar del universo Y entregarte aquellos besos que se fueron con el tiempo Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Sufre en mi silencio, el fin de la relación Y es por eso que yo vengo a hablar contigo Para decirte que eres tú, mi gran amor Desde que te fuiste se ha parado mi reloj Y más de un millón de agujas encendidas Se me están clavando aquí en mi corazón Te prometo bajarte el universo Y entregarte aquellos besos que se fueron con el tiempo Pero ahora te prometo que los pienso recuperar Cuarte de amor Te vas, te vas Será verdad mi amor Me has dicho que te vas Que todo aquel amor por mí En ti no existe más Muero por dentro Es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te marchas Y que ese adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero Como ese que a tu lado yo viví Perder no te destruye Y sientes miedo Te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas Me quedé en el bar corazón Tomando por vos corazón ¡Cubia! Para ti mi amor Para ti mi amor Ayer cuando te vi Te quise saludar Te quise saludar Y no me miraste Entonces comprendí Que nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu adiós ¿Cómo borrar ¿Cómo borrar Para andar? Para andar ¿Cómo aceptar Frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré De amar La 13 La 13 San Vicente Los Internacionales Plame que de en el bar San Isabel Pío Unión Atlación Primero de Mayo Hoy volví Y lo intenté De nuevo Quería hablar Con ella Y no quiso salir Me escondí Y solo en un momento Salían abrazados Llorando me volví Nunca pierdo la ilusión Seguro que siempre será Una equivocación Ella no me va a olvidar Pero no paro de llorar Quiero una solución Mienteme Y dime que nada es cierto Que yo todo me lo invento Y sé Me quiere con gran pasión Háblale Con venceda Te lo ruego No puedo vivir sin ella Y sé Que ahora me dice adiós 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 Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, hay tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Para tenerte bajada una estrella del cielo Y la colgué de mi pecho para cuando vuelvas Le puse a las antalmas para que volvemos A las que solo las pude sacar de mis sueños Ya habrá entendido esas sin espinas Solo para atrasarte mi camino Cuando regreses con un beso eterno te recibiré Para tenerte bajaré la luna si me lo pidieras Para que vuelvas de medida el tiempo que esté de mi lado De mi memoria sacaré las cosas más bellas que tenga Y cubriré con patos de pasión, de amor y ternura Tu cuerpo Intento no pensar Intento estar alegre, no puedo resistir Un día más sin verte Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes Y escucha por favor Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente volar es imposible Yo me muero Que tanto la necesito Que vivir sin ella no puedo Ayúdame te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor Es solo un juego Oh, 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 oh Que silencio hay en las calles Hoy lo llora la ciudad Hoy lo llora la ciudad Cantando en el escenario Aquella bella canción Aquella bella canción Que dedicara a la Virgen Y en homenaje quedó Luz Trabotas Luz Trabotas Que en el cielo estarás Junto al potro Rodrigo Cantando para mamá Ah, Luz Trabotas Que en el cielo estarás Cuidando a tus hermanitos Cantando para mamá 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 Cantando para mamá